Ya voy, Jera, pará, porque hay tiro libre para Nacional, que ha hecho mérito largo en ese primer tiempo como para estar arriba, para estar en ganancia, pero por ahora no puede, se puede definitivamente la noche, hemos quedado en la pura oscuridad del domingo de la noche aquí, en el Estadio Luis Francini, ya se ve lentamente como se escondió allá, en el Río de la Plata, Río de la Plata, donde está el arco que defiende el arquero Dufour, ahí donde cantan los hinchas de Defensor, donde mueven las banderas, donde el bombo y el rebelante le dan ritmo, Nacional cargará otra vez, le va a pegar a Candido, está también Zabala, Nacional va por el primero, al área el colo, al área Fagundel, al área Boca Negra, al área también Bayonatan Rodríguez, el centro va al primer palo, resta de Palomita, sacó la plota Juan de Dios Pintado, vuelve a tomar Lozano, Nacional va, levanta la plota Lozano, Lozano lo dio para Candido, bien abierto Fagundel, el centro va al área, carga Fagundel, carga el colo, resta Quintana, lo movió Fagundel, abajo en el área y está, ¡Gol! 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 De Nacional Fagundel, Franco Fagundel, tanto fue el bolso que en una iba a llegar, se caía por su propio peso, esta fue una más de Nacional, que en 17 minutos ha intentado por todos lados, ahora le quedó a Fagundel, pedían infracción los de Defensor cuando Fagundel fue a buscar la primera pelota en el área, cuando venía de aire, lo movió al marcador Violeta, después le bajó, y cuando el arquero casi pedía clemencia ya en el piso arruinado, Fagundel la definió de derecha y sobre el palo derecho del arquero Dufur, que era gran figura, Nacional se encuentra con lo que salió a buscarle del minuto 1, lo encuentra a los 17, Fagundel, lindo gol del tricolor y Nacional ya gana 1-0. ¡Gol! ¡Golazo de Cololó! La consecuencia totalmente lógica de lo que el partido entregaba desde su inicio, la tercera no fue la vencida, pero fue la cuarta, la cuarta situación clara de gol de Nacional, en 17 minutos, Fagundel pone la apertura en el Francini. Dominio total de Nacional, monólogo del equipo tricolor, hacía lo que quería por el costado izquierdo, había generado las principales jugadas del partido, y cuando iban apenas 12 minutos decíamos que Dufur era la gran figura. Bueno, estaba al caer y cayó un lindo gol de Nacional. FUTBOL POR CARVE 39 y crece el pie defensor, el ojito valiente, balbó a gol, en contra Cándido, gol, gol, de defensor, Cándido en contra, con la de palo la quiso sacar a contrapié, con la derecha, y la metió arriba sobre el horizontal, había crecido un poquito defensor, por acá, por la tribuna oficial, como empujado por los gritos de la tribuna, con el corazón latiendo fuerte, galopando esa sangre en la vena violeta, entró por acá, por la tribuna oficial, el desborde de valiente, puso la pelota en la zona que crema, Balboa, quiso anticipar, la pelota cruzó frente a Roche, tiene el segundo palo, casi sin querer, cariendo, por despejarla, la clavó Cándido, empata defensor, 40 se van a cumplir del primer tiempo, empató la viola, ahora, Defensor y Nacional están 1 a 1. ¡Colazo de Cololó! Momento clave para empatarlo porque se está terminando el primer tiempo, porque Nacional había desaprovechado chances, porque Nacional había estado cerca de poder encontrar la jugada del segundo, y porque Defensor, que iba con muchas más ganas que fútbol, se encontraba con una muralla, y las pocas veces que había llegado al arco, se había encontrado con Roche, Valiente había sido de los más valientes futbolísticamente hablando, puso una pelota desde la izquierda, que en el intento de sacarla Cándido la metió, en un momento clave, se termina el primer tiempo y lo empata Defensor. Con el corazón Valiente fue Defensor, y fue, y fue hasta el fondo, y Valiente toma una decisión muy inteligente, no tenía pase claro, tiró un buscapié, bien cerrado, cruzando el área chica, tocara en quien tocara se podía meter, y la pifia de Cándido le dio la oportunidad, por ir, simplemente por ir, y por Valiente, con una buena decisión, empató Defensor. Fútbol por Cárdenas Calló Zavala, penal de Quintana, penal de Quintana. Vos sabés que creo que está bien lo que vio el árbitro, Quintana giró en el aire, y con el brazo extendido, le termina dando en el rostro prácticamente a Zavala. Es penal para Nacional, está bien cobrado, si me apuran, lo que vio el árbitro del partido, Leodán González, da para cobrar penal, penal que va a tomar Nacional, que viste vos, Carrián. Sí, exactamente eso, un contacto que habrá que ver si da para cobrar penal o no, el contacto existe en una pelota tonta, en una pelota que se podría decir boba, cruzada, por elevación, que se iba a perder afuera, que tenía destino de la nada, y de la nada, cuando no arrancaba firme el segundo tiempo, Nacional puede encontrar la posibilidad de ponerse en ventaja. Dale, ve, lo que viste vos. Es que yo creo que por lo tonta que era la pelota, y por lo insignificante que era, cuando Quintana vio que lo superaba, me parece que ahí se da la reacción y el contacto sobre Zavala, que hay que ver, como decía Pablo, si da o no da ese contacto para cobrar penal, si no hay una exageración muy grande por parte de Zavala, lo cierto es que el árbitro estaba muy bien ubicado, se tomó un instante y lo terminó cobrando. Bueno, señores, y la responsabilidad, le agarró el colo Juan Ignacio Ramírez, el goleador de Nacional, uno de los goleadores que tiene el campeonato Apertura, agarró la responsabilidad, le echó al hombro y la pelota al punto, le va a pegar el colo, arco de la silenciosa tribuna que a la espalda, a la calle, le va a pegar el colo, trata de agigantarse, el arquero Dufour, uno, dos, tres, cuatro, gol, 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 de Nacional el colo, Juan Ignacio Ramírez, la responsabilidad al hombro, la pelota al punto y el remate, sobre el ángulo superior izquierdo del arquero Dufour, que se volcó lentamente a la derecha y solo vio como esa pelota se iba a dormir en la cama de piola del arco, Violeta, en el segundo tiempo y rápido pasó a ganar Nacional, lo hace el colo, Juan Ignacio Ramírez, Nacional 2, Defensor 1. Golazo de Cololo. En un momento en el que el segundo tiempo no delineaba las acciones, no inclinaba la balanza, no mostraba para dónde podía salir esto, una llegada casi tonta al área, una pelota casi tonta le da el penal y el goleador vicepresente, Juan Ignacio Ramírez, remató para que fuera imposible, y fue imposible para Dufour, la pelota rompió el arco, el goleador vicepresente y Nacional pasa otra vez a ganar. A diferencia del primer tiempo, donde la tendencia era clara a favor de Nacional y de que podía venir un gol a su favor, no sucedía lo mismo en el arranque de este segundo tiempo, y de una pelota increíble, que no tenía ningún tipo de riesgo para la defensa del equipo Violeta, termina apareciendo el penal sancionado por el árbitro y ejecutado por el colo, el colo que le pegó como hay que darle a este tipo de penales, con mucha convicción, con potencia, para dejar sin reacción al arquero Dufour, y para adelantar también, si es clave pegar en el cierre del primer tiempo, es clave ponerse arriba en el arranque del segundo. La tabla jera del torneo. Levanta la pelota el ojito, Rodríguez la va tirando por la izquierda para Valiente, marcado, rodeado por tres de Nacional, giró bien Valiente, lo mandó a correr el ojito, larga, zancada, pica, corre, va a línea final, lo marca Montiel, mirá lo que hizo Montiel, un despropósito, mandó la pelota a la facultad de ingeniería, esa difícilmente vuelva, abre el lateral que va a tomar Defensor, se apura, cerro el ojito, Rodríguez lo tiene cerquita, Valiente se mueve también delante de él, el argentino Lizari, lo hace el ojito, vino para Valiente, que bien se movió, retrocedió, se plantó en el puesto del 10, jugó la pelota por bajo, la dejando para Guillermo de los Santos, de los Santos para Quintana, va Defensor, prácticamente quedan 25 minutos, arranca por la derecha bastante bien, Quintana con Barcia, con Escoto, con Juan de Dios pintado, va Defensor, centro por bajo, la sacó el Torito Rodríguez, persiste el peligro, otra vez Escoto, opa, el centro muy pasado, muy pasado, insiste Valiente, a ver si llega, llegó Valiente, la bajó Valiente, la dejó para el ojito, va Defensor, va, la pelota la trae el ojito, Rodríguez levanta otro centro, va Precioso, Barcia, ¡Gol! 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 ¡De Defensor Leandro Barcia, que solo lo dejaron, Defensor iba, desde el pie de la derecha y de la zurda, como podía, con el ojito Rodríguez para centrar, centro bárbaro, entre los zagueros de Nacional, ahora Polenta le dice algo a Boca Negra, es que se la comieron todas, los zagueros de Nacional, como se movió Barcia, que no lo grita por respeto al tricolor, cuando van a quedar prácticamente 20 minutos, en el estadio Luis Francini, empata Defensor Leandro Barcia, con un cabezazo bárbaro, sobre el horizontal, pone el segundo, empató la viola, están 2 a 2, ¡Golazo de Cololor! Y hoy que hay que encontrar un mérito Defensor Sporting, muy por encima de lo futbolístico, es el no renunciar, el no dejarse vencer por el primer gol del equipo tricolor, por el penal que primero le cobraron, y después retrocedieron por el VAR, seguir intentando, a veces con carencias futbolísticas, con falta de profundidad en los últimos momentos de la cancha, pero yendo a buscar, ahí está el gran mérito, muy solo Barcia, absolutamente solo, entre los defensores tricolores, para cabecear y superar la valla de Rochette, en un partido, en donde lo físico, le está jugando una mala pasada también al bolso. Yo sé que muchos dirán, salió Fagundes y entró Treza, cambio defensivo, la realidad es que Defensor se lo llevó por delante, Defensor no se resignó al penal, y a ir perdiendo 2 a 1, fue, buscó, quiso, y encontró. Fútbol Total. Ahora el árbitro está parando las acciones.